¡Saludos! Durante estos días voy a analizar el Realme 5, un smartphone que está por menos de 200€ y que se compararía con el Redmi Note 8 o Redmi Note 8T. Tiene unas características muy similares y vamos a ver si cumple mejor o igual o peor que este smartphone. Como sabéis, en el apartado descripción del vídeo tenéis un enlace por si lo queréis comprar y también tenéis un enlace a eBay por si queréis sacar también esta unidad. En el apartado comunidad tenéis también un post para que podáis preguntar cualquier cosa que queráis sobre él y lo responderé en un próximo vídeo. ¿De acuerdo? Pues vamos al lío. Pues vamos a abrir la caja. Y señoras y señores, con todos ustedes el Realme 5i. Y aquí ya vemos algunas de las características y es que tenemos una enorme batería de 5000 mAh. Tiene una cámara cuádruple, tiene el procesador Snapdragon 665 AIE y tiene una pantalla de 6,5 pulgadas IPS con resolución HD a 720 puntos. Pues vamos a hacer unos cortecitos. Tenemos lo mismo que cuando probamos el 6, ni más ni menos. A ver si aquí viene una funda. Pues no, no viene funda en este caso. Aquí tendremos el pinchito. Aquí tenemos el teléfono. Vamos a sacarlo. Y en este caso, pues nos viene un cargador más normal que con el 6. Vamos a ver si nos pone alguna especificación. Y tiene una salida de 5 voltios y 2 amperios a 10 vatios. Y por lo que estoy viendo aquí, algo bastante mal, es que el cable es micro USB. Pues el móvil viene empaquetado en esta bolsa. Muy bien. Y nos viene en un color llamado bosque verde. No interpreta los colores, o al menos no estoy viendo el mismo color que presenta el teléfono. Aquí tenemos la cámara cuádruple de 12 megapíxeles. Una secundaria gran angular de 8. Y una macro y una para el efecto bokeh de 8 megapíxeles. Aquí tenemos el sensor de huellas. Y vamos a quitar este plastiquito ya que está aquí. Y esto es plástico. Es un plástico rugoso. Que da una buena sensación en mano, la verdad. Es bastante... ¿Oveis como suena? Aquí tenemos el botón de encendido. El jack de 3,5. Lo que es el USB tipo micro USB. No me gusta nada esto. Y el altavoz. Aquí tenemos los botones de volumen, que se ven bastante sólidos y bien construidos. Y el porta tarjetas. Y mientras se enciende, os voy a comentar algunas características más. Tiene 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento. La memoria es de tipo DDR4. Y me imagino que el almacenamiento no será UFS. La cámara delantera para selfies es de 8 megapíxeles. Y tiene una batería enorme de 5000 mAh con carga reversible. El chip gráfico que lleva es el Adreno 610. Algo que estoy viendo y no me gusta, pero no me gusta nada. Es que no detecta redes Wi-Fi a 5 GHz. Lo cual nos ayudaría a conectarnos a canales que no estuviesen tan saturados. Y sacarle más rendimiento a nuestra red Wi-Fi. Pues ya he configurado lo que es el sensor de huellas y el reconocimiento facial. Que también tiene. Y veo que tiene ya algunas aplicaciones preinstaladas. Algo que no me gusta y no debiera ser así. Algo que estoy viendo que no tiene es para poner un fondo oscuro. Algo que siempre me ha gustado y debería de incluir. Porque por ejemplo el Realme 6 que probamos anteriormente sí que lo incluía. Otra cosa que no me gusta, pero me imagino que se solucionará en breve. Es que aún viene con Android 9. Algo que ya no debería ser así. Porque deberían ya estar con Android 10. La última versión de Android. Y cuando he ido a la opción de actualizar. Pues me sale que el teléfono está actualizado. Bueno, pues ya os seguiré comentando más a largo de estos días. Pues ya has visto que de inicio han habido algunas cositas que no me han gustado demasiado. Vamos a ver si son muy importantes. O por lo contrario tampoco son importantes. Sabes que tienes en el apartado comunidad un post para preguntar cualquier cosa que quieras sobre él. Y tienes un enlace a Amazon y a Ebay por si lo quieres comprar en la descripción del vídeo. ¿De acuerdo? Pues como siempre te agradezco el me gusta. Que cuando te suscribas actives la campanita. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales. Pues me harás un gran favor. ¿De acuerdo? Un saludo.